El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara dio a conocer la nueva aplicación para predecir la posibilidad de lluvia en tiempo real, con lo que una persona en menos de cinco minutos se podrá dar cuenta el momento en el que podría llover. El rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Marco Antonio Pérez Cisneros, mencionó que se puede conocer el pronóstico del tiempo siguiendo el radar Doppler, así como algunos datos de astronomía de mayor relevancia. El día de hoy queremos presentarles lo que es una app que precisamente nos provee esta información en tiempo real y donde yo quiero resaltar de primera mano el acceso a uno de nuestros dispositivos más complejos y caros para mantener que tenemos a la universidad, que es el radar de efecto Doppler, que es aquel que nos permite monitorear la densidad de humedad en las nubes y por ende poder predecir la posibilidad de lluvia en tiempo real. Es decir, en un espacio de cinco o diez minutos tú puedes ver o adelantarte, dependiendo de las áreas de la zona metropolitana de Guadalajara, a la posibilidad real de lluvia. Además, resaltó el rector del CUSEI y lo más importante, que se podrá salvar vidas a través de la aplicación App IAM CUSEI y las autoridades de protección civil podrán actuar de manera inmediata. Estamos muy orgullosos de poder proveerle a la sociedad esta herramienta y esperamos que contribuya desde prevenir salidas tarde, de prevenirte que pueda llegar tarde alguna cita, hasta salvar vidas cuando pueda adelantarse la potencia inesperada de una tormenta, de un ventarrón, que también podemos observar esto en el radar y podamos ayudar a las autoridades a salvar vidas, a prevenir, a estar todos seguros porque un temporal de lluvias en Jalisco, los que vivimos aquí en Guadalajara, sabemos que el temporal de lluvias nos trae muchos beneficios, pero también puede traernos algunos riesgos que debemos estar preparados para enfrentarlo y qué mejor poder anticipar, poder prevenir. La aplicación llamada IAM CUSEI es fácil de descargar de forma gratuita en los teléfonos móviles a través de las tiendas Apple Store y Play Store. Se detalla sobre astronomía, meteorología, medio ambiente, climatología y cursos. Destacó el director del Instituto, Héctor Hugo Ulloa Godínez. La app podremos encontrar, entre otros elementos, eventos astronómicos, pronóstico meteorológico preciso y interacción educativa. Por su parte, la investigadora del IAM y diseñadora y jefa de esta aplicación, Almadelia Ortiz, indicó a la vez que se pretende informar a la sociedad sobre los datos recabados por el radar Doppler y ser un espacio de difusión científica, explica la aplicación sobre meteorología. Y ahí pueden ustedes hacer clic en la zona, por ejemplo, si son de Autlán de Navarro, hacen clic en Autlán de Navarro y les va a aparecer el pronóstico del día de lunes a domingo. Ya se está actualizando todos los días, ustedes pueden revisar. A partir de las 7 de la mañana ya está el pronóstico listo, también de Ocotlán y para todas las regiones de Jalisco. Cada 24 horas se actualiza la información los 7 días de la semana, con un alto grado de precisión por los datos que emite el radar Doppler a las estaciones que el IAM tiene en todo el estado y el acceso que tiene a las estaciones de instituciones públicas y privadas, como son las unidades regionales de protección civil del estado. La temporada de lluvia se ha iniciado y, con ello, los riesgos de inundación. Ante esa realidad, el IAM trabajó en dejar lista esta aplicación cuya intención es poner bajo aviso a las y los ciudadanos de que una tormenta está próxima a ocurrir y así puedan ponerse bajo resguardo.